Todo el mundo quiere vender su producto o servicio. Las empresas pelean por mostrar cuál es el mejor, pero el verdadero secreto está en la atención al cliente. ¿De qué nos sirve atraer clientes si no los retenemos? ¿Se ha preguntado a veces por qué sus clientes simplemente se van? ¿O bien nunca están satisfechos? La respuesta se encuentra dentro de los seis principios de actitud en el servicio a cliente. La mala actitud es contagiosa y hace que un cliente se vaya descontento. Una buena actitud logra que las quejas disminuyan y que el nivel de satisfacción de los clientes incremente. Sin darse cuenta, usted puede tener buenas y malas actitudes. Y estas impactan en la manera en la que usted interactúa con sus clientes. Así es. La actitud es uno de los seis principios fundamentales de la atención al cliente. Pero ¿cómo saber si uno tiene las actitudes correctas a la hora de atender al cliente? Comience identificándolas recordando los lugares donde usted ha sido atendido de manera rápida, efectiva y amable. Anote los detalles por parte del personal que le hicieron sentirse bien y querer regresar. Esas son las actitudes positivas. Ahora, recuerde esos momentos donde usted no fue tratado con la atención que merecía. ¿Qué fue lo que estas personas hicieron para que usted no estuviera contento? Y sobre todo, pregúntese, ¿cómo se sintió? Otro de los seis principios fundamentales es el servicio. Para poder atender a un cliente, hay que primero entenderlo. Comience a escuchar a su cliente. Detecte sus gustos, preferencias y con el tiempo aprenderá a comunicarse mejor con ellos. Evite ponerle peros a un cliente. Si ellos ven en usted un camino que los llevará a una solución sin obstáculos, siempre decidirán regresar a este camino. También es importante evitar los pecados del servicio, como son la apatía, sacudirse o quererse deshacer del cliente, actuar como robot y traer al cliente de un lado a otro. Cree una lista con todos estos puntos y manténgala siempre visible. Practique con ella las actitudes positivas que usted percibió. Aprenda a evitar las negativas. También tenga siempre en esta lista las buenas prácticas de servicio. Póngase en acción de inmediato. Sus clientes notarán la diferencia. Pero lo más importante, usted también comenzará a notar cómo sus clientes regresan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!